Y ya se viene el Bolivia Open Mitsuba 2015, torneo internacional de golf, así que ya ultimando detalles para todo lo que será este gran torneo. Efectivamente estamos ya en la recta final de la organización del Bolivia Open Mitsuba. Estamos a dos semanas y todo está en cronograma y muy contentos. De hecho hoy día tenemos 42 solicitudes de inscripción de jugadores internacionales. Tenemos unos 12 bolivianos, entonces esperamos tener más de 50 jugadores compitiendo. ¿De cuántos países vienen representando? A la fecha tenemos 11 países. El torneo de profesionales empieza el 7 de octubre y termina el 10. ¿Los deportistas pueden seguir inscribiéndose tanto de Bolivia como internacional? Sí, las inscripciones se cierran el día antes del torneo. En este momento lo que hacen es mandar sus aplicaciones y en realidad concretan su inscripción ya llegando acá. Y sí, están totalmente abiertas hasta el día antes, hasta el 5.